Buenas noches. Primero, muchas gracias. Voy a hacer una pequeña introducción de parte del Centro Literal. Mi nombre es Tatia Pons. Llevo el área de artes digitales del Centro Primero de España. Primero, por lo que todo, agradecer a todos los que vinieron aquí a disfrutar y a escuchar una presentación en torno al lanzamiento de una publicación del coloquio que acondiciona en el centro. Un coloquio bastante interno, de tres jornadas completas y que además tiene un trabajo de larga rata, organizada por Carla y todo el equipo. Vuelvo a reiterar lo que mencioné en esas presentaciones y que para nosotros es súper importante que ellas hayan elegido el espacio del centro porque es un coloquio que nos permite también extender un poco las fronteras de lo que hemos estado revisando dentro de los mismos programas, los mismos proyectos, en torno a las relaciones del cuerpo, las más tecnologías, las relaciones que hay en el contexto social. Y eso nos pone un poco más alerta para saber desde dónde se está navegando. Entonces vuelvo a agradecer a todo el equipo y a quienes vienen hoy nuevamente a presentar este trabajo y con quienes estamos encantados de compartir. Así que esperamos volver a encontrarnos nuevamente en otras situaciones. Y así que Carla, toda la palabra suya. Muchas gracias. Nada, no te puedo dar, no te puedo dar. Yo me voy a poner como antes. Ya, yo voy a grabar el micrófono solo porque estás grabando, entonces para que la cosa salga bien. Natacha, te vamos a doblar la palabra del espacio y ya estamos comprometido. Totalmente. Así es que muchas gracias. Bueno, por todo el apaño y el agradecimiento y también creer en el proyecto, que eso es bien importante. La cosa tan puta. Nada, le quiero dar la bienvenida, agradecer que están acá. Como decía Natacha, hoy es el día de culminación de este proyecto que comenzó el año pasado, en donde hemos trabajado con un equipo bastante grande de personas, de investigadoras, investigadores, y que en el fondo todos estamos desde diferentes lugares pensando el cuerpo como un acontecimiento. Desde diferentes plataformas de diversas manifestaciones y mi corporalidad también. Entonces, el coloquio que tuvo lugar en mayo se trabajó paralelamente con la publicación que hoy les vamos a presentar, en donde en el fondo todas las mesas que ese día tuvieron lugar, o que esos días tuvieron lugar, están reunidas de manera más extensa en este libro y estamos súper orgullosos, la verdad. Es como, de verdad, es muy emocionante para nosotros como equipo, para Sofía, para Jorge, el programa del Doctorado de la Chile que nos apoyó, el Centro Cultural y Pólvora, que también creyó, ahí está, Luta representando a Pólvora, la editorial, que también creyó en nuestro proyecto y se arriesgó a publicarnos, un riesgo importante y nosotros creemos que pudimos responder bien gracias a las personas que trabajaron en esto, sobre todo a los ponentes, los que estuvieron ahí y bueno, todo íntimo. Entonces, nada, hoy día mostramos a nuestro, con nuestra cuerpo, recién nacida, a todos ustedes. Esto es bien íntimo, suerte lo pudimos hacer en este espacio para poder compartir una manera bien cercana y para eso nosotros también es súper importante. Bueno, la Marisa Farías, Valentina Burro, Valeria Validad, hoy día van a estar aquí haciendo una lectura, una reflexión, lectura o compartir en el mundo sobre su experiencia también con lo que este texto significa, este libro significa y todas las experiencias niñas tuvieron con el proyecto también. Les vamos a presentar ahora un video, un pequeño video que realizamos sobre lo que fue el coloquio, como para contextualizar un poco los que no tuvieron la oportunidad de estar. Es muy cortito, pero para dar cuenta un poco de lo que fue esa parte del proyecto es muy importante. Y luego, bueno, van a pasar las chiquillas y ir a presentar lo que tengan que presentar y después vamos afuera a compartir, a compartir un vino de honor, a comer unas cositas que preparamos con mucho cariño y la editorial va a estar vendiendo el libro a un precio muy especial porque pronto también estará en librerías, en alguna librería ya lo está, después les pasamos el trato, pero la idea es que aprovechen acá el precio especial y puedan llevarse un granito marimífico trabajo a su casa. Bueno, eso, no hago más porque se me van a pagar la mano de la presencia. la mano de la presencia es como ... Para mí involucra primero movimiento, acción, historia, violencia. Prejuicio hacia lo que uno tiene bajo la imagen del cuerpo, ya sea violencia, estereotipo, historia, ese tipo de cosas como resignificarlo, leerlo y escucharlo también. Como siento que el cuerpo siempre no está hablando de alguna lugar. Cuando hay dolor, cuando está contento, cuando hay sufrimientos juntos. Y cuando hay felicidad también, como que el cuerpo sabe estar en los estados, también es algo que te acompaña siempre. Entonces, también lo de victoria y levantas de pesado. Para mí pensar en el cuerpo tiene una vertiente un poco que se bifurca en dos posibilidades, uno como cuerpo colectivo, como cuerpo que se compone de diferentes prótesis injertos y que suma en sí una escritura, una forma de composición diferente y de desvuelta. Y por otro lado, está el cuerpo como colectividad también, pero como herramienta colectiva. Esto lo pienso en dos sentidos correspondientes a mi trabajo, que por un lado es la escritura, pero también por otro lado es la nuestra política que significa ser maculsa. Entonces, para mí significa, sobre todo, esos dos conceptos, esas dos posibilidades como colectividad, pero siempre como nuestra también, de potencia, de poder arruinarse a uno u otro y pensar esos cuerpos como una forma de resistencia. Como leyes, nosotros pensamos que estemos desde lo cotidiano y desde cómo las disciplinas van definiendo o estructurando hasta los distintos cuerpos, en realidad. Nos interesa la relación entre esta suerte de cuarta dimensión del cuerpo y el discurso de los organismos eléctricos. En el punto donde entendemos que este cuerpo, al ser un cuerpo orgánico, es imposible de controlar continuamente. Entonces, al final, nos interesa también jugar con ese, como en el límite entre el control y el control del cuerpo, del movimiento, del sonido, que es el sonido narco también, que no es 100% controlado, que es el control del cuerpo. Lo que es que voy a visitar ahora, tiene que ver con el tema del placer, que está vinculado especialmente al tema del cuerpo, y además producto de dos inspiraciones del largo del tiempo que estaba realizando yo. Por una parte, un proyecto sobre materialidad y otro proyecto sobre el placer mismo. Entonces, en esta ponencia se juntan las dos cosas y de alguna manera voy a mostrar una tesis materialista y hedonista. Es decir, tratar de ver cómo el materialismo necesariamente debiera ser hedonista y el hedonismo debiera ser materialista. Es decir, porque es una figura súper contemporánea, ¿no? Que surge del recero de la humanidad o de una figura plena de esa institución. Es, al mismo tiempo, una estructura que podemos rastrear hacia cosas muy pretéritas en la historia de la humanidad. Si pasamos las primeras presentaciones humanas, son de hecho no humanas, sino presentaciones animales, sino presentaciones líneas. O sea, siempre está cumpliendo el cuerpo, saliendo de sí, saliendo de su eje, para conectarse con la naturaleza a través de una visión, como su origen técnica y el tribunal de tu eje. El cuerpo humano me parece que es una estructura que, ante todo, es súper difícil de definirla, pero es una estructura en la que entra en juego fundamentalmente procesos de transformación y procesos de cambio. Y en esos procesos de transformación y en esos procesos de cambio, las relaciones que mantenemos con diferentes aparatos tecnológicos de diversas índoles son fundamentales, porque son relaciones que nos permiten cambiar y que nos permiten proyectarnos fuera de nosotros mismos. Es un cuerpo desde el grito, desde el grito de nacer y el grito de morir, desde la herida, desde el performance, desde una necesidad actual de todos esos peces y desde la humanidad. En el laberico Evangelio, Johannes, los veo con otras hospitales, illuminated por que, en qualcuna ocho que no vivan con todos sus potenciales yестно con personas Amén. 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 Hola, muy buenas noches a todas y a todos los presentes. Voy a leer un pequeño texto que preparé especialmente para el lanzamiento del libro y especialmente para Jorge Cefica. Quisiera partir diciendo que estos espacios sí son necesarios, que todos los espacios son necesarios. Acción en los espacios académicos, acción en la calle, acción en el arte, acción en los libros, acción en el activismo y a partir de la militancia. No se pueden establecer los espacios de acuerdo con un orden jerárquico patriarcal, un orden que la hegemonía nos ha enseñado, un orden que nos han señalado. Desde todos los frentes se debe atacar. Todos los formatos son necesarios. Mientras más espacios podamos abarcar para decir algo, para pensar sobre algo, para denunciar algo, estaremos contribuyendo a no ser tan egoístas. Todas las tribunas son importantes. Un coloquio, un libro, una conversación, un taller, una performance. No podemos otorgar un orden valórico cuando la sociedad está luchando para transformar eso, para erradicar esa concepción. No es más importante la afectividad que el conocimiento. Son igual de importantes. Tanto el trabajo manual como el trabajo intelectual y el trabajo creativo tienen el mismo valor y son igual de importantes como lo manifiesta el movimiento narco feminista boliviano Mujeres Creando. No es más importante estar presentes en todas las marchas que lavar nuestra ropa y limpiar el baño. Es el sistema hegemónico patriarcal el que ha otorgado esa valorización o desvalorización a las diferentes tareas. El proyecto que las compañeras Carla Motto, Sofía Arevalo y el compañero Jorge Sánchez han llevado adelante es necesario destacar en un ámbito académico hermético donde nadie se preocupa realmente por nadie y el camino de la investigación doctoral es un tránsito que se recorre en solitario, llegando a ser muchas veces tortuoso. Para quienes no saben, las compañeras y el compañero a fines del año pasado postularon a un fondo que otorga la Vicerrectoría de Asuntos Académicos de la Universidad de Chile para financiar proyectos académicos gestionados por estudiantes de posgrado. Se trata de un fondo de 2 millones de pesos como máximo y en términos cuantitativos significa trabajar ad honorem entre 6 a 8 meses o más de acuerdo a la cantidad de meses de ejecución que contemple el proyecto. Sé cuánto tiempo se invierte en la producción porque el año 2016 junto a Lorena Saavedra e Iván Zunza postulamos al mismo fondo realizando un seminario de una semana junto a la investigadora Iliana Vienes. Se trabaja ad honorem porque todo el dinero se invierte en los ítems que contempla el proyecto y lo que nos moviliza a proponer proyectos de esta envergadura es únicamente el deseo de colectivizar los procesos investigativos en los que nos encontramos envueltas y envueltos y responde también al deseo de abrir los espacios de la universidad y del programa de doctorado y ponerlos al alcance de todas y todos contribuyendo a democratizar el acceso con acciones concretas por medio de convocatorias masivas y gratuitas. Por eso es muy importante que este coloquio y este libro que hoy presentamos se haya realizado. La lucha está en la calle, es cierto, pero también está en los libros, en las reuniones, en las conversaciones y en las prácticas cotidianas. Publicar un libro significa que no podemos medir el impacto de este considerando que su vida útil puede llegar a ser más de 100 años. Es un testimonio escrito del estado actual del problema planteado, el cuerpo. Hoy por hoy son muy pocas las personas que gestionan proyectos sin obtener nada a cambio económicamente hablando. Las y los políticos más visibles ingresan al sistema público en busca de su propio beneficio. No obstante, existen también quienes lo hacen por una verdadera vocación de servicio, pero no son tan visibles como las otras y los otros. Trabajan calladas y callados sintiendo que están cumpliendo su deber con ellas y ellos mismos. Es por esto que hago una defensa de Sofía, Carla y Jorge. Defensa desde mi lugar de compañera, como investigadores independientes que somos. Defensa que no pude ser en el momento en que fueron interpelados por una de las invitadas al coloquio diciéndoles que hacer esto no servía para nada. Nosotras y nosotros quienes nos encontramos reunidos aquí hoy somos personas que estamos muy lejos del poder donde se cocina las decisiones del país. Somos personas que trabajamos en lo que amamos y queremos contribuir desde nuestros quehaceres a que este mundo sea un poco mejor. Cuando ocurren situaciones como la que ocurrió ese segundo día siempre vuelve a mí el mismo pensamiento nada es tan importante y nosotros somos menos importantes aún. ¿De qué academia me hablan en un país como Chile con los problemas y dolores que tienen? No dejan de causarme una risa molesta las polémicas infundadas y las tergiversaciones de los hechos o los enfrentamientos contra quienes no tienen ningún tipo de injerencia. Si ese día hubiese estado presente aquí el rector de la Universidad de Chile aquellos descargos en contra del sistema educacional hubiesen tenido sentido pero no en un auditorio compuesto por personas que no ocupan cargos de renombre ni toman decisiones que afectan al país. Somos tan nada eso es lo que pienso todos los días. En los tres días de coloquio hubo una gran asistencia de público y comparto la apreciación de Valeria Madrigana en sus redes sociales al decir que había sido uno de los mejores coloquios en los que había participado. Hubo tiempo para conversar debatir, explayarse y pensar en conjunto. Hubo tiempo para intercambiar con quienes estaban presentes. No se dio la instancia recurrente de los eventos académicos en los que no queda tiempo para las preguntas y el diálogo y solo es importante llegar ahí leer el texto e irse igual que como se llegó. Las organizadoras pusieron énfasis en el compartir. Escribo lo que digo para ordenar mis ideas y para que no se me quede fuera ninguno de los pensamientos que quiero plantear. No escribo este texto porque es la forma o porque así tiene que ser ya que es un espacio académico formal y por lo tanto debe ser aburrido. No. Escribo e investigo porque me apasiona el hecho de hacerlo y para poder ser cada vez más clara en mis planteamientos y poder transmitírselos a otras y otros. Y creo no ser la única en esta sala que piense, sienta y actúe de la misma manera partiendo por mis compañeras de mesa Valentina Burro y Maneria Randigal a quienes conozco por su trayectoria y sus formas de investigar y así como también conozco a quienes hicieron posible este coloquio, este libro y este encuentro. Muchas gracias por invitarme a ser parte de este proyecto y felicitaciones porque hoy ha nacido un nuevo libro que quien lo lea se encontrará con cuestionamientos, críticas y reflexiones que nos invitan a pensar otras formas de concebir el cuerpo. Todas y todos abocados a la tarea de inventar nuevas formas de vivir entre seres humanos. Gracias. Vamos a ver. Así que salve. Estoy un poco así que vamos a ver. Ahora es bicos o sea no nos Ivy La verdad, una cosa que le encuentro súper importante es que ellos lo hayan también hecho, yo sentí que esto es un evento universitario, pero también lo hicieron fuera de la universidad. Entonces también es un bonito gesto el sentir que la universidad abre las puertas, digamos, abre las puertas y bota la muralla, digamos. Entonces es un gesto, como tú dices, muchas veces tendemos a ser herméticos, a estar encerrados, la academia tiene ese gesto de estar encerrándose, estar investigando sus cosas, no hablar, y este encuentro fue principalmente compartir, quiero destacar también el gesto afectivo y cariñoso que tuvieron, porque desde las primeras veces se reunieron con cada uno de nosotros, supongo, para hablar, para conversar los temas, o sea, fue una cosa muy cuidada. Yo lo había sentido pocas veces, el cuidado del evento o del acontecimiento en términos de cuidar un encuentro, y eso es terriblemente valioso, así que es un poco para hacer, creo que las palabras tuyas y para poder decirlo. Y lo otro tiene que ver con, que en parte lo dijiste tú también, tiene que ver, para mí, por lo menos, la relevancia, venimos todos trabajando el tema del cuerpo hace tiempo, de distintas maneras, y uno dice, chuta, ¿por qué? ¿Por qué uno trabaja este tema y no trabaja otros temas? Y la razón principal, me parece que tiene que ver, y es algo que está en cada uno de los textos que está aquí, tiene que ver con el carácter político que tiene el cuerpo. Entonces, el cuerpo es ya político, podríamos agregar interdisciplinario, pero no me quiero meter en sobre medio latero, queremos no ver la parte más bien política, el cuerpo es ya político porque tiene que ver con el reparto del espacio, por eso el título que ustedes tienen está tan bien puesto, porque tiene que ver con qué espacio estoy abriendo, cómo estoy abriendo determinados espacios, qué es lo que queda afuera y qué es lo que queda adentro. Las ponesias que aquí están recogen, y además también es la opción política, de recoger finales de lo que queda afuera. Entonces, es la opción por, yo no sé si diría no valorar, pero por lo menos de jerarquizar o poner en cuestión la jerarquía en donde se jerarquizan unos cuerpos con respecto a otros y unos quedan fuera y otros quedan dentro. El cuerpo es político porque tiene que ver con el reparto del espacio. Y ahí lo tenía anotado, lo trabajó creo que Alejandro en su texto. Dejo la pregunta, porque me surgieron estas preguntas en el aspecto, pero dejo la pregunta de la relación entre el cuerpo y la propiedad. Porque ya estamos diciendo, el cuerpo abre el espacio, es político y esto, bueno, ¿cómo vinculamos o cómo vinculamos conceptualmente el cuerpo y la propiedad? Ahí tenemos muchas veces la frase de este cuerpo es mío, es mi territorio. Entonces, ¿de qué manera nosotros seguimos de alguna manera funcionando con los esquemas modernos, occidentales y seguimos planteando un yo con respecto a un territorio, digamos? Entonces, también dejar abierta esa pregunta, me parece que aquí varios de esos textos cruzaban de una manera así como por el lado, no tan de frente, pero de alguna manera se podía rastrear en varias veces. La otra cosa que me parece importante destacar y también creo que era cruzada por varios de los textos, aquí se vio un poco en el video también, tiene que ver con el abandono del concepto de naturaleza. Entonces, justamente, me parece que la mayor parte de las ponencias y de los textos que están acá y de la performance que hicieron, trataron justamente de hacer este abandono del concepto de naturaleza en términos de quito es natural. Digamos, por una parte las tecnologías, pero por otra parte justamente las prácticas artísticas como una cosa que es el acontecimiento. Podríamos volver un poco a reformular el concepto de acontecimiento para no entrar en un delés o para no desplazarlo justamente un poquito más para acá, que yo creo que esa fue otra de las, me parece, intenciones bonitas que tenían que ver con desplazar los conceptos, pero desplazarlos para acá, digamos, desplazarlos para nuestras contingencias, para nuestras problemáticas y eso. Así que nada, muchas gracias a ustedes. Gracias. 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 Bueno, también quiero partir agradeciendo por la invitación a participar en el coloquio y hoy en día a presentar el libro. Reitero lo que dije en redes sociales porque yo no miento en redes sociales. Tal vez demasiado. Y eso que dije fue real. El mejor coloquio registrado en lo que lleva del año y creo que es bastante tiempo. y comparto plenamente lo que dice Valentina con respecto a la sensación de cariño que percibí todo el tiempo detrás en general los coloquios son algo que se organiza muy rápido, uno se consigue en la sala se llama a los ponentes, bueno venga, los ocupamos más o menos en un eje temático, listo acá percibí que no había sido así percibí que había habido un trabajo con respecto a la selección de los ejes con respecto a cada persona que se invitó con respecto a cómo nos trataron a cada una de las personas que estuvimos allí eso me parece fundamental y me parece fundamental destacarlo porque a veces también son cosas que quedan fuera y que no se dicen y que creo que en un país como en el que vivimos donde cada vez estamos en una sociedad más violenta más de desdén con respecto al otro es importante cuidar los afectos y yo me sentí muy amada, muy querida, muy valorada durante los días que que duró el coloquio y hoy también, obviamente aquí compartiendo con ustedes otra cosita que también quiero rescatar que según una de las dos exposiciones de las compañeras que no la puse en el texto que traje pero que también creo que es fundamental subrayarla es este asunto como del dentro y fuera de la academia yo vengo a llegar con un viaje con Latinoamérica así como ven para que quede claro y en este viaje una de las cosas que repetí constantemente a grupos de alumnos con los que me reuní a grupos de artistas a grupos académicos también propiamente tal fue una necesidad pero al mismo tiempo un posicionamiento político que he mantenido en lo personal a lo largo de mi trabajo y es esta necesidad de mantenerse siempre dentro y fuera del radar siempre con un pie dentro y con un pie fuera al menos para mí en lo personal pero creo que lo compartimos para mí no tiene sentido hacer investigación solamente académica yo tengo un par de textos inscritos en estos papers que a todo el mundo le gustan y suman prospecciosos y bla pero a mí me han invitado a Latinoamérica por los textos que figuran en blogs independientes en revistas como Scanner Cultural y en manifiestos que he difundido libremente a través de correo electrónico o plataformas alternativas o sea el hecho de que también hoy en día estemos en un evento académico financiado por la Universidad de Chile organizado por compañeros del doctorado pero que estemos fuera de un centro cultural compartiendo con amigos con familia vamos a hacer rodar este video también por las plataformas alternativas nos habla de ese doble juego ¿sí? y yo no sé yo cada vez que pienso en esa frase va a ser mi próximo tatuaje además cada vez que pienso en esa frase de Latinoamérica veo que aparecen nuevas capas y nuevas dimensiones es algo de una es algo que siento que realmente es de una potencia muy fuerte bueno mi texto se viene académico ¡jajaja! después de todo lo que acabas de decir después de todo lo que acabas bueno sí para que pueda leer es un texto cortito son tres páginas ya es bastante académico pero bueno ya que estamos en ese juego vemos ya bien la invitación de este coloquio hoy sintetizado editado y transformado en formato libro fue a pensar el cuerpo con los cuerpos atendiendo la importancia de acceder a él o a ellos desde diversas perspectivas múltiples y transdisciplinares fundamentalmente e incluso antes del espacio de pensar se instala en la necesidad de entender el cuerpo desde otras lógicas actuar el cuerpo experienciar el cuerpo subar reír amar tocar excretar gritar pegar son actividades orgánicas emocionales sensitivas que presentan el raciocinio y que nos recuerdan cómo somos la humanidad fuerza energética y la venida toda actividad corporal es ante todo acción performativa aspecto que siguiendo la interrogante planteada en el libro por Daniela Catrileo nos sitúa frente al interrogante por las cualidades de la propia escritura como gesto físico ámbito paradigmático en el que verificamos una verdadera eclosión entre el acontecer cultural e intelectual y el torrente flujo y puro acontecer que es el cuerpo esta materialidad orgánica y bestial que nos acompaña día a día y de la que no podemos decidirnos del todo sino hasta la muerte quien sabe quizás es la que se devela como uno de los nodos de mayor incógnita y descontrol sobre el cuerpo se devela como uno de los sobre el cuerpo recaen como señala Foucault recoges por cesantes en el libro una serie de poderes discursividades representaciones y presiones es en él donde inscribimos nuestra condición de sujetos culturales anclados a un tiempo y comunidad específica es en él donde se manifiestan las principales zonas de combate entre la fuera normativa y la relacional hasta el adentro visceral e íntimo subjetivamente este libro nos presenta siete textos que analizan el cuerpo desde una multiplicidad focal resistencia espacios tecnologías son los tres enfoques que los editores nos presentan como formas de reunir diversas miradas y planteamientos de los nuevos autores que conforman el documento la discusión parte con una necesaria distinción entre cuerpo y corporalidad donde el primer concepto aludiría nuestra organicidad en términos de superficie y volumen espacio en el que se traman las marcas o relatos de impacto comunitario el otro dice Sánchez es un innombrable un tránsito un monstruo y o una molestia a la comunidad esta tensión es importante en la medida en que somos cuerpo y corporalidad dualidad que recuerdo también el filósofo como Stiegler quien ayuda en la idea de organismo organizado graficando con ello el cine entre cuerpo vivo y cuerpo artificial o artefactos y de la escondada de la necesidad de crear un cuerpo sin órdenes básicamente aludiendo a una suerte de retorno a la desorganización o deslimitación esto es interesante porque trae a relación un segundo punto presente en el libro y que aparece como común en las lecturas de la mayoría de los autores que es el tema del límite todo el límite nos habla también de una política o dicho de otro modo no hay política sin límite dice Alejandra Castillo a lo que podríamos agregar siguiendo la tránsita del libro tampoco hay política sin deslimitación ni deslimitación sin límite solo podemos entender qué es cuerpo y qué es corporalidad en la comprensión de aquello que cultural y temporalmente ha acercado ciertas fronteras en torno a nuestra piel y en base a ella no olvidemos que la configuración antropocéntrico-humanista moderna es ante todo una diagramación biologicista no lo que en su cierre de disciplinar critica posteriormente Haraway por ejemplo también bastante citada por varios autores en el libro es en la limitación que aparece el objeto o la resistencia es en el límite que no es más que un engranaje una puerta floja una línea tipo horizonte en la que se extienden aperturas y cierras dinámicas móviles y transfronterizas que sobre todo hoy parecen ser las únicas formas verdaderamente acertadas de pensar lo corporal así desde el feminismo contemporáneo pero también desde las prácticas artísticas y tecnocientíficas actuales lo humano demanda nuevas lógicas de comprensión y articulación ya no más desde la seguridad y el hermetismo del cierre sino desde la apertura de la alteridad la mutación y el contagio como señala la misma Castilla en este punto la piel emerge nuevamente como engranaje limítrofe como nodo de intercambios como en membrana conectora o relacional entre el cuerpo y lo corporal entre lo interno y lo externo según la mentira Bula que en voy a citar en eso consiste el juego de las pieles que abren adentro y afuera pues en él se toman y se dejan los espacios espacios que no es otra cosa que la extensión misma de los cuerpos siguiendo esta misma línea y saltando al eje final del libro en el que se encuentra de hecho mi propia reflexión aparece la mirada de la piel como interfaz aspecto que nos vincula a otro nodo mediador y transgenitor en nuestra relación con el mundo que es la tecnología la tradición tecnofóbica moderna nos deja el terror ante el descontrol maquínico ante el máximo dominio cosificación codificación de los metaprogramos y poderes sobre las personas graficado hoy en las verdaderas neocrotes que son los celulares y sus interfaces táctiles que se apegan literalmente más que nunca a nuestra piel la tecnofobia nos impide recordar el pasado o mirar crítica y abiertamente a nuestra relación con las tecnologías relación que en un contexto premoderno bien estaba marcada por el descubrimiento potencial de la naturaleza en un sentido heideggeriano o en una dinámica de mediación biológica y horizontal en ella como nos indicaría Simón Dó con ello más allá de tecnofobias o tecnofibias el cuerpo y la tecnología han sido transhistórica y transculturalmente espacios de mediación e hibridación si bien la revolución digital y la biotecnología por ejemplo pueden citarse como fenómenos evidentemente contemporáneos la pregunta sobre lo artificial en linde con lo natural puede arrastrarse desde representaciones ancestrales de los teriántos paleolíticos a la física curiosa de Gaspard Schott en el siglo XVII hasta performances contemporáneas como Made of Horsley de Mee que destaca Carla Hasso en el último texto de la combinación la figura del Seawork es aquí una y otra vez emblemática en su poder metafórico reúne en sí misma el máximo triunfo de la ciencia sobre el cuerpo y es a su vez emblema de libertad flujo neonomadismo y neomestizaje en este sentido nos recuerda Hasso a través de Traidotti lejos de parecer antitético antagónico al organismo y al conjunto de valores humanos el factor tecnológico debe entenderse como coextensivo y entremezclado con lo humano consecuentemente las tecnologías y las tecnologías digitales como aparatos materiales y simbólicos como indicaciones contemporáneas fuerzan a una lectura particular y específica en tanto su propia estructura en código binario parecía situarnos frente a un panorama de des o inmaterialización nuevamente se hace imperativa una mirada atenta y crítica frente a esta condición momento en el que experienciar nuestro cuerpo nos entrega claves fundamentales la comprensión de un posible cuerpo virtual debe realizarse en el juego de relaciones proyectivas e introyectivas que surgen con los nuevos medios dinámica en la que aún en este estado de evolución tecnológica sucede el fenómeno del empódio mal traducido como encarnación este proceso rescatado en las diversas transformaciones del propio coloquio así como también en aquellas a las cuales se mantiene en el libro nos sitúa ante la no obsolescencia de lo cármico frente a un desagir expansivo y relacional de esta condición en palabras de Carla Hasso el proceder encarnado posee toda la dinámica para materializar el horizonte de lo viviente como producto de las técnicas de biodiversidad las tecnologías e industrias bioquímicas la ingeniería genética y la economía de los tejidos en este punto podemos rescatar la lectura de nuevo de Valentina Bulo clara al señalar que los cuerpos no deben ser entendidos de forma sustancial sino relacional los cuerpos no se definen funcionan se apoclan se performatilizan y hacen punto en síntesis para terminar el libro de acontecimientos corporales es un corpus lleno de cuerpos y corporalidades escritas descritas pero también imaginadas y sentidas un documento que ciertamente aporta la reflexión en el que me siento contenta de haber podido participar y agradecida hoy de poder presentar aplausos Gracias. Se pasaron chiquillos. Muchas gracias. Maravilloso. Me dejaron sin palabras y yo acompañé en mi sentir. Vamos a disfrutar entonces. Un abrazo. Un abrazo.